10 pesos 10 pesos ya están movidas son fáciles que le dije yo? yo vengo yo y le levanto el ánimo ay Dios no logramos nada pero mira ya lo hubiamos podido ir allá pero lo tuvimos allí ahí están 10 pesos 10 pesos oye si pero este guñule no lo costó tanto y ese mira que vivo pero estaba algo de retrechero estaba algo de retrechero y no quería pero como siempre que sea por piedras duras que sea hasta que revienta usted va a perder más le digo si va a perder 3 corazones no por eso pues así un poco claro 3 3 3 que lo quieren pues una dicha allá mayor no lo entiendo pero bien 10 pesos 10 pesos 10 pesos hoy si pues yo lo puedo dejar en paz ya pues pero yo sabía que lo que vamos a beneficiar en algo que salía a trabajar pues pero usted este trabajito es fácil que media vez se ponga a pensar en aquella hipota yo voy a estar bien mirando la hipota aquella ¿por qué crees que hice eso? no hoy si gracias a este billetillo este es el número mira si me falso no no es puro es puro gracias a estos billetillos este es el número gracias a estos 5 pesos que son 5 millones si pues si voy a invitar a Jenny a comer voy a comer pero eso es lo que tenía que hacer de darle tiempo al trabajo también porque no nos los alivianamos ni uno ni otro porque yo solo a mi solo me hubiera devanado ese cubo así tiene carepí más con esa gran bata que andaba con esa gran camisa esta por aquí no esa mujer esa mujer que se mira chocolas bien fornidas changarrillona pero se mira que brava si con aquella maitrona que estaba ahí a la par con la que estaba platicando porque gracias a eso tenemos los y vive y ahí y ahí y ahí y ahí y a ella también le puede decir allí pues le podemos cascariar a un par de pesos también son unos 10 pesitos y 10 pesos no le dejan estorbo a nadie no 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 mire pues para que vea así poniéndole empeño a las cosas así como él logra yo sabía que confiaba en mi muchacho yo sé que usted confía y mire para que vea usted como soy yo de Sherada hay que le queden los 10 pesos completos que me queden los 10 hay que le queden un plato comido así así va el cerro de verduras y pescado 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 no a la barra como ella no se ay usted cae déjeme eso ay como ella tiene un comedor va sí tiene un comedorcito y eso una persona a veces es muy agradable yo no la conozco entonces para que vea como yo soy de cabal pero yo yo se la voy a buscar y le voy a decir que le voy a meter una gran mentira porque le digo que usted quiere hablar con ella no bien no bien no bien pero como quiere que lo vea bonito o que lo vea como es porque así le digo que venga de noche tal como soy tal como soy va va para que vea como es ay si sonó mire es que tenemos cash pues para que vea como es de cabal le voy a decir que venga vaya pues que venga y ah una sorpresa le voy a decir ah dígale que lo está esperando no algo que en verdad la va a sorprender una sorpresa que se vaya a encontrar en la calle pero si le digo que algo que realmente le va a sorprender ni por cerca le tengo que comentar a usted bien tiene que mencionar mi nombre que no se trata de que se sorprenda vaya déjeme de afuera yo voy a ir usted vaya y vaya usted quiere ser tranquilo 10 pesotas hay que le quede a mi hijo ah usted si es amigo si hombre oh chica si bien bueno amigo si hay aquí la voy a esperar yo ajá yo la voy a ir a buscar si van a la canción siempre está con usted no no lo hiciera si es cierto una sorpresa con un bicho que dice que a usted le gusta no tampoco no va a querer venir va a decir que bicho voy a decir ya le tengo una sorpresa no porque va a decir que yo se la tengo ay dios mio pero que no está carmelo le voy a decir que el tío la manda a llamar le voy a decir el tío de ella la manda a llamar le voy a decir ya no para esto estoy pero mero no no hola muchacha hola está alto y eso usted este a buscar a Agustillo venia yo ah de verdad y eso es como para que o que será que ahí está no y no aquí afuera me ha dejado pues no está pues y no me dijo que iba a salir y dijo pues yo salia cuando vine a ver yo no vi a nadie son bromas yo no vengo a buscarlo eh son bromas tonta por que vino no que el ahí arriba está y que anda haciendo no sabe que estaba haciendo pero este me dijo que si la veía que que fuera que el quería platicar con usted me dijo ah quizás la chas me quiere me dan porque yo ahí tengo unas cosas adentro y le quería sacar y ahorita no tengo como no el ahí arriba está ahorita dije que quiere hablar con usted conmigo 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 a lo mejor bueno yo no sé y entonces usted si sabe donde está si me voy a enseñar entonces va pues yo le voy a enseñar entonces donde está el ok y a usted le urgí a platicar con usted que no sé qué y es que imagínese yo hace rato estoy así esperando que venga él y no si vámonos allá está justillo pues ok pero no está tan mejor no si hay cerquita está justillo me agarra la gran salidera si si no me dice y a donde está justillo entonces por ahí está justillo por ahí por ahí justillo mmm va a estar si no se preocupe si no se preocupe es que no se preocupe no se preocupe la verdad yo le voy a decir la verdad yo se la voy a llamar a usted pues usted es el medio que quería platicar no yo no tengo nada que hablar con Juan yo sí quiero platicar con Juan pero yo no no quiero ni ver no lo sé ella me va a ir a ver demasiado que barbaridad yo no quiero hablar con Juan yo no sé por qué me trajo acá imagínese inventar la mentira que supuestamente mi tío me hablaba y como dada la casualidad que no estamos sí no pues pero yo este pues para que ustedes platicaran ahí pues porque eh ya trabajamos ya fuimos a trabajar ya y entonces pues ya hoy quedamos libres ya y ahí él me dijo pues quería platicar con Juan ¿a trabajar de qué? yo siento que ahorita pues yo este ya estorbo les hago no eso desde un principio me imagino fue así va pues ahí platiquen entonces y va pues muchachos ahhh va pues y su nombre ay si mi sagón ahí va pues este un buen monton va pues camarada quiero con todo pues gracias yo yo no quiero hablar con Juan pero yo si quiero hablar es que ese hijo de Nule de René pues la verdad es dijo eso y pues ay no si dijo eso pero el por qué, o sea yo no entiendo nada miren bueno le voy a explicar un poquito sobre de que trabajo pero si quiero que vayamos a comer pero puede tomar asiento con una condición con una simple y condición el que me diga de que es que trabaja usted porque no me ha dicho ok, yo le explico entonces por qué tome asiento vaya, hoy dígame cuál es el trabajo cuál es este cementado trabajo que usted no me puede decir que tantas saliditas acá y allá y que lo viene a llamar René pero no me ha dicho de que trabaja bueno mi trabajo es así bueno yo con René pues en veces salimos la gente pues nos propone un trabajo miren nos quieren venir a ayudar nosotros venimos y les ayudamos personas cualquier trabajo, pero no cualquiera llegamos, trabajamos vamos a hacer hace poquito cerramos un negocio te voy a explicar pero el detalle es que yo trabajo con él pero ayer yo le dije que yo era el que gracias a él pues yo no podía trabajar pero él no podía trabajar sin mí sí, te explico él no podía trabajar sin mí pero el detalle es que hoy yo me quiero sacar de eso pero él me está presionando, me está presionando, me está presionando o sea, sí, en todos los trabajos hay presion, eso es lógico pero yo quiero saber de qué, en qué consiste su trabajo o sea, yo eso es lo, es simple, es solo una pregunta simple quiero saber cuál es su trabajo, a qué se dedica bueno, nosotros, más que todo, yo soy el ayudante de él él es el que me ayuda bueno, nosotros, en este caso, vamos caminando hayamos una pareja de personas están hablando digamos que usted fuera de otra pareja y yo fuera de otra pareja están hablando otros y se están hablando, se están coqueteando viene él pues ya realmente aprovecha esa situación viene y le dice que si no le da un cierto pago pues le va a contar a la esposa de la otra o sea que ustedes sacan beneficio de digamos de personas que estén juntos que no sea su pareja eso me quiere dar a entender yo le ayudo a él él es el que me induce que vamos, que vamos y pues yo que es envergüenzada la verdad que barbaridad jamás jamás pensé que hiciera eso es que puchica la verdad pero si lo están obligando si lo están obligando eso no es bueno es que no es bueno y yo quiero salirme de eso ya pero como él siempre me dice vamos y vamos es que usted no tiene por qué estarle obedeciendo a él también a lo que pasa me tiene sentenciado si no voy pues me va a hacer leña a mí también pues sí pero usted no tiene que estarle siguiendo órdenes o sea usted puede usted puede retirarse en cualquier momento pero si yo me retiro él me puede denunciar a mí que yo ando haciendo tal cosa otra cosa no no al contrario usted tiene que hacer todo lo contrario porque si él lo anda amenazando a usted y lo anda presionando y le anda obligando que vayan a hacer eso a las demás personas o sea eso el hecho que si anda o no con otra es algo que no les interesa pero sacar provecho de esa situación está mal así que yo pienso que si te anda obligando y si anda amenazándote que te va a hacer que se yo o sea yo pienso que sería lo mejor que vos que si tenés miedo de ir solo pues yo te acompaño vamos a la policía y lo denunciamos o sea yo pienso esto es lo mejor de eso es lo que trabajo yo hoy bueno y quiénes son esas personas quiénes son siempre es René y Mariela los que me dicen que hagan eso si le vamos a echar a la policía quiénes son Juan si a usted Mariela se le vamos a echar a la policía es mi hermanito Huesudo es mi hermanito Efe yo a ella la conozco ella es mi mejor amiga ella es trabajadora ah si humilde comiendo el pito cuerdado a andar estafando a la gente es poco hombre yo no es poco hombre gracias a ustedes yo me he metido en el camino insana imagínate que gana andar obligando a Juan René que gana palomita no le hagas caso a él hija no mire yo ya le explique a usted como son las cosas no oiga 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 escúchale yo le digo yo conozco a esta mujer yo la conozco es humilde trabajadora el esposo también que le sacan adelante tu niña el esposo y quien lo vas a sacarnos vos lo vas a sacarnos por algo por algo lo dice Juan quien me fue a sacarnos ayer Rene porque él estaba él estaba conversando conmigo llegó Rene y va a insistir y va a insistir y usted fue la que le había dicho a él ya como él es un faldero también se le ha mandado un faldero si como te mira faldas pero es nuestra de voz como hombre también acusándome a él yo le creo a él porque cuando una persona está amenazada él no dice mentiras es que él es insana no lo que pasa es que ella por su mismo o no ha comprobado que Rene no si hombre ni te estás limpiando quien saben que vayanse Juan habla con la verdad que va a parir yo no quiero la pura verdad si hombre sabes que Juan ahorita mismo voy a llamar a la policía para que se la lleven ahí expresa si voy a llamarla no mejor no esperen no es que no es justo Juan que lo estén ahí no vaya ahorita obligando no por favor vamos a platicar